Saludos veres de nuevo, queridos amigos, queridas amigas, señores y señores. Pienso que este va a ser ya el vídeo de cierre de este día 15 de agosto del 2021. Se está levantando bastante viento y es muy molesto. Vamos a intentar que salga bien porque es uno de los pequeños montajes que tengo que hacer para poner música. Y recordamos que estamos en la semana Elvis, por supuesto, y hoy Elvis le vamos a honrar con otra canción. Recordemos que esta noche es cuando pasa a la madrugada, el paso del 15 al 16, es cuando se conmemora allí en su mansión, en Graceland, esa noche de vigilia, donde se encienden todas las velas. Así que les invitamos a que, si lo desean, puedan poner una vela también para que alumbre. Y recuerde, vamos, que para mostrarle al alma de Elvis que estamos pendiente de él y que le agradecemos todo lo que nos está inspirando. Vamos a poner una canción, vamos a oírla posiblemente una de las más conocidísimas de Elvis Presley. No puedo poner la versión que se oye mejor, le vamos a poner un poquito, pero ustedes luego la pueden buscar. Es una versión que creo que lleva colgada dos o tres años. Y tiene, para que se hagan una idea, 263 millones de visualizaciones. Pienso que con eso está dicho todo sobre la magia de Elvis Presley. La canción se titula en inglés Can't Help Falling In Love Show In Love que significa ¿Por qué no puedo evitar enamorarme de ti? Y les voy a traducir un poquito la letra que dice así Los hombres sabios dicen que solo los insensatos se apresuran Pero yo no puedo evitar enamorarme de ti ¿Debería dejarlo? ¿Sería un pecado si no puedo evitar enamorarme de ti? ¿Como un río fluye con certeza hacia el mar? Cariño, así vamos tú y yo Algunas cosas estaban destinadas a ocurrir Toma mi mano, toma también mi vida entera Porque no puedo evitar enamorarme de ti Esta canción se compuso para la película Bulo e Hawaii, Hawaii azul Por George Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creatore En el año 1961 Por tanto, justamente se están cumpliendo 60 años de esta canción Vamos a escucharla Y aquí he puesto mi simbolismo Para honrar a Elvis también Sobre el libro de los Bere La granada El caballito de Gotebor Y el único instrumento musical que tengo Que es un pequeño silbato Que me traje de Teotihuacán En México En el año 2009 Si no recuerdo mal 2008-2009 Es el único instrumento musical Que de vez en cuando lo toco A mi nietecillo le encanta Y dice Bueno, pues tenemos un objeto de México Un presente de México Un obsequio de Gotebor, Suecia Donde nació la primera vida Donde nació la segunda vida Y un obsequio de Granada Donde dejó su corazón Y donde sigue estando su corazón y su alma Al viento Sobre las montañas De Sierra Neveda Es de nuestro bebé Les dejo con Elvis Presley Y esta noche una velita Muchas gracias Eskerri Casco Agur Sorionac Seguimos adelante Donde nació la primera vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sigamos el camino de los Belé. ¡Agur!